Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados más y más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte hablamos con Iris Rodríguez, inspectora de la Policía Nacional, delegada de Participación Ciudadana, y vamos a hablar de un tema muy interesante. Ellos lo denominan como ser ciberesperto. Hoy en día los más jóvenes tienen acceso a la tecnología y al mundo digital desde bien pequeños y es importante que padres, profesores y todo adulto que tiene alguna responsabilidad con un menor de edad, sea conocedor de todo lo que nos podemos encontrar y cómo evitar algún tipo de situación desfavorable. Así que en primer lugar, muchísimas gracias en nombre de más y más, Iris y a la Policía Nacional por vuestro tiempo. A vosotros. Pues vamos a hablar un poquito de ese programa que tenéis desde la Policía Nacional y para, digamos, responsabilizarnos un poco más de la seguridad de los más jóvenes en el mundo digital. Pues sí, dentro del plan director que llevamos en la Delegación de Participación Ciudadana, trabajamos con todos los centros educativos. Pero este programa de ciberexperto, como bien dices, es un programa exclusivo de Policía Nacional que impartimos siempre y normalmente en casi todos los centros. Ellos los solicitan de manera voluntaria, ellos se unen de manera voluntaria y va dirigido a sexto de primaria normalmente. Estos temas de riesgos de hermoso de internet generalmente ya los damos antes de sexto. Pero en sexto estamos una semana entera con ellos, una hora al día. Y tratamos diez temas. Entonces da para mucho porque ellos los conocen y hay una confianza que hace que haya ese feedback necesario. Y generalmente tratamos de que, como colofón un poco a ese programa ciberexperto que trabajamos con los chavales, luego podamos dar una charla a los padres porque muchas veces son los propios niños en las charlas que nos dicen, es que esto se lo tendrías que contar a mis padres. A mí eso me parte un poco el alma porque digo, madre mía, que ellos mismos a veces se den cuenta de que sus padres a lo mejor están un poco pez en el tema, ¿no? Pues es llamativo. Entonces, bueno, si nos dan la oportunidad es complicado que puedan venir los padres porque, bueno, todos trabajamos y los horarios, no hace falta que explique yo aquí esto. Es complicado, pero cuando vienen sí creo que se llevan algunas ideas que un poco al principio les asustan, pero tampoco se trata de eso. Se trata de que nos tengan ganas de ponernos un poco, de entrar en materia y ponernos un poco las pilas con el tema de internet. Entonces lo primero que trabajamos con ellos, tanto con los chavales como con los papás, es el tema de la identidad digital. Tenemos que asumir un poco, todos lo sabemos, que ya existen dos vidas, ¿no? La vida online y la vida offline, que es por la que había antes. Pero en esa vida online, cuando trabajamos con los niños, ellos mismos nos reconocen con algunas dinámicas que hacemos con ellos que son un poco peores, por así decir, en esa vida online. Son menos educados, menos amables, no son como ellos son en realidad. Y yo creo que nos pasa también a los adultos, ¿no? Cuando tenemos comentarios de hate y de todo normalmente a personajes públicos, pero también entre particulares, ¿no? Entonces un poco trabajar esta idea de que tenemos que ser las mismas personas fuera y dentro de internet y cuidar esa imagen que damos, porque al final todo forma parte de nuestra vida, ¿no? Entonces inculcar un poco todo eso a los niños. El tema, luego entramos ya un poco en materia en estas charlas y en el programa Ciberesperto también y tratamos un poco los diferentes delitos, tanto que los menores pueden cometer como principalmente pues va dirigido a que no seamos víctimas, ¿no? A que no sean víctimas los niños. Y el primero que tratamos, que pone los ponos de punta, es el tema del ciberacoso. Si todos sabemos que el acoso escolar ha existido desde tiempos memoriales, por desgracia, ¿no? Y ahora sigue existiendo, pero además generalmente suele ir de la mano con un ciberacoso. Entonces ya la cosa se complica, porque si el acoso escolar ya es duro de por sí, cuando uno vuelve a su casa y la cosa continúa a través de videojuegos, a través de redes sociales, a través de mensajes instantáneas, pues ya no hay válvula de escape, ¿no? Entonces es mucho más dañino. Pero sí tenemos que tener claro que ese ciberacoso es algo muy serio. Como digo, es un delito. Entonces no podemos utilizar la palabra acoso o ciberacoso de manera libierna, ¿no? Tiene que ser que de verdad tenga esa entidad. Ahí nos surge una duda ante este tipo de situaciones, aunque estemos hablando de menores, ¿se puede denunciar? Sí, sí, claro. Hay que denunciarlo, y sobre todo siendo menores, todos tenemos obligación de comunicarlo a fiscalía, ¿no? De denunciar este delito. Principalmente aquí los padres tienen que ser conscientes de que está esa obligación legal que tienen de comunicar ese hecho del que su hijo o su hija es víctima, y los profesores igual. Como digo, tiene que ser de una cierta entidad. No quiere decir que el niño esté ya sufriendo, porque no, si es acoso, es acoso, pero no todo es acoso. Una discusión puntual no es acoso. Una discusión puntual es una discusión que tendrá su castigo, supongo, en el centro educativo o en casa, pero no es acoso. El acoso es cuando se repite de manera continuada e intencional. Tengo la intención de acosarte, ¿vale? Y se da, como decimos, mucho más de lo que nos gustaría. En este caso los centros educativos abren su protocolo y ya se comunica a través de ahí con lo que obtengan de resultado a fiscalía, pero los padres también se tienen que conceder en esto. Pero principalmente proteger. Y otra de las cosas que hacen muy relacionada con este ciberacoso es la suplantación de identidad, que es otro delito en sí mismo, pero que se une muchas veces al ciberacoso. Esto generalmente lo hacen de dos formas. O sea, bien, se crean una cuenta haciéndose pasar por la persona a la que quiero acosar e intento poner a todos los amigos en su contra. Entonces a mí me resulta más fácil acosar a esa persona porque acaba fuera. O lo que pueden hacer es entrar en su propia cuenta bien porque tienen las claves o bien porque han encontrado la sesión abierta o de algún modo las obtienen. Aquí también hay que concienciar sobre esto porque muchas veces en las propias clases que tenemos con ellos, en las propias charlas, cuando hablamos del tema de contraseñas, a veces quieren levantar la mano y decirnos su propia contraseña. Entonces tenemos que inculcar esto a nuestros hijos. Tenemos que inculcar la seguridad. La seguridad está ahí. Están las contraseñas y no qué haces en Internet. Pero si tú no eres consciente de que necesitas esa privacidad y esa seguridad, es muy complicado que te puedas proteger. Entonces hay que inculcar esto desde que son muy chiquititos porque tienen una parcela muy grande por delante. Entonces inculcarles esto y que generalmente sus perfiles en redes sociales no estén abiertos, no sean públicos, porque si no me es mucho más fácil suplantar la identidad. Obtengo unas fotografías, sé cómo hacerme pasar por esa persona porque puedo ver toda la información. Entonces que estén privados esos perfiles y sin desconocidos agregados porque al final, si todos desconocidos veis lo mismo que este público o que este primo. Entonces hacen eso, acaban poniendo a la gente en su contra. Normalmente pues tienen eso, un daño de reputación y va de la mano con el acoso. Aquí como digo, son dos delitos y por tanto todavía más importante denunciar porque ya la cosa se está complicada. La solución a esto, como digo, pues intentar inculcar a nuestros hijos eso y principalmente concienciarlos nosotros y a los chavales del uso de las contraseñas seguras. Generalmente, como digo, las comunican, tienen la misma para todos, son contraseñas muy fáciles y no. También los papás tenemos que ser conscientes y utilizar esta información, pero cuanto más complicadas mejor. Antes se hablaba de ocho dígitos, ya vamos porque doce son más seguras. Vamos a tratar de apuntarlas para abordarnos, pero sí que tenemos que intentar protegernos de las cosas malas que hay en internet, que hay muchas buenas, pero también hay cosas malas con esto que es relativamente sencillo. Es tedioso, pero sencillo. Luego otro de los delitos que más asustan a los padres y que seguramente, además por el nombre, es muy desconocido, es el grooming. Dicho así, pues normalmente nadie sabe de qué se trata. Pero cuando lo contamos ya suena, por desgracia. Y es cuando un mayor de edad intenta contactar con un menor de edad, un niño o no, a través de internet, haciéndose pasar por otro menor de edad. En ocasiones, esto además nos parece como de ciencia ficción o de otros países y estos existen. Sí, sí. O sea, hay denuncias, por ejemplo, esto no se la comisaría de oído, en Asturias pasa. Sí, sí. O sea, que no podemos, porque a veces sabemos que existe, pero como que lo vemos muy lejos. Sí, sí, no suena a lo que tú dices, a película casi de terror, a diosia ficción, pero no. Y si vamos a los colegios a contarlo y si vamos a los padres a contarlo es porque existe. Y, hombre, no son denuncias, evidentemente cae cada día ni muchísimo menos. Pero da igual, es que con que haría una, dos, tres al año, a mí ya me parece muy muy grave, hablamos de cosas muy graves. Y no todo se denuncia, porque muchas veces los padres desconocen o porque si ha llegado más allá, pues los padres lo cortan. Pero cuando hablamos con los chavales en las clases, la mayoría, bueno, la mayoría igual no, pero un porcentaje que a mí me asusta, o sea, a lo mejor venden 30, no lo sé, esto es una opinión personal, ¿eh? Alguna vez sí que le ha contactado alguien un poco con esa intención. No han caído porque han bloqueado a la persona o lo que sea, pero que les lleguen a contactar con esta intención, ellos sí, sí lo conocen entre ellos y es algo relativamente habitual. Entonces, sí, hay que protegerse y sí que es preocupante, ¿no? Entonces eso, pues es un mayor de edad que intenta engañar a un menor de edad haciéndose pasar por otro niño, otra niña. Normalmente, pues han estudiado sus gustos, bien a través de redes sociales, mucho a través también de juegos online. Claro, si yo juego contigo en línea a determinado juego, pues ya tengo un interés en común contigo, entonces ya sé de qué hablarte. Entonces vamos a utilizar ese interés en común para generar esa relación de confianza. Entonces mañana volveremos a quedar para jugar o mañana te hablaré otra vez por la red social y iremos, como digo, haciendo esa filiación. Entonces, cuando la relación avanza en esa confianza, les van a solicitar fotografías o vídeos o bien un contacto a través de la webcam, pues con carácter erótico o sexual. Una vez que el menor cede y envía esas fotografías, ese vídeo o hace ese contacto, pues a partir de ahí, bueno, si la relación avanza, les solicitarán más. Pero si la relación no avanza, pues llegan los chantajes, las coacciones. Pues si no haces esto, voy a publicar las fotografías. Pues a veces incluso si no quedamos físicamente en algún lugar, voy a publicar las fotografías. Entonces los menores no saben gestionar esto. Esto está haciendo un mayor de edad que además sabe cómo hacer esto y se ven muy, muy comprometidos. Entonces aquí hay restaurantes que tienen que dar la voz de alarma sí o sí a sus padres, a las personas que les cuiden, a sus profesores, a las personas con las que ellos tengan confianza, porque aquí necesitan sí o sí venir a denunciar y, como digo, el apoyo y la ayuda de un adulto. No es relacionado con el lumen, pero no con desconocidos, y eso también ocurre mucho en adultos, es el sexting. El sexting en sí no es un delito. Es el envío de fotografías o vídeos de carácter egosexual, pero de manera voluntaria. Yo se lo envío a mi pareja, a mi amigo o a mi amiga especial, ¿no? Y lo hago porque quiero, nadie me obliga. Pero lo que sí es un delito, tiene que quedar muy claro, es que cuando ocurre cualquier cosa, cuando la relación se rompe o mismamente, porque yo se lo envío a mi pareja, mi pareja tiene la fotografía en el móvil y pierde o le roba en el móvil y al final la foto acaba dando la vuelta al móvil. Pues cuando se envía esa fotografía a otra persona que no tiene permiso para recibirla, se está cometiendo un delito. Y todo aquel que reenvíe esa fotografía está cometiendo el mismo delito que el primero. Que esto la gente a veces no lo tiene muy claro, porque creo que si no conozco a la persona que aparece ahí o no me la envío a mí, no tengo nada que ver, no pasa nada porque yo la envíe. Pues muchas veces, cuando hay casos de estos, tenemos aquí a un montón de gente declarando porque todo aquel que han enviado de fotografía está metido en el tema, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, es un poco trabajar con ellos esa identidad digital, esa privacidad, el tener la imagen personal como algo privado y como algo de valor. A veces, con el tema de las redes sociales, un poco se pierde, ¿no? Como que parece que se desanomaniza la persona en el mundo digital precisamente con el reenvío de multimedia, que la gente no se ve cuenta de que lo que estás reenviando es de una persona, aunque no las conozcas. Realmente. Entonces, pues es un poco intentar concienciarse de esto. Porque muchas veces, además, cuando nos encontramos casos de sexting, normalmente esto empieza en secundaria, esa fotografía la acaba teniendo todo el centro y acaba la persona también siendo acosada o acosado. Entonces, es complicado. Se convierte en un drama para los chavales y para los adultos también. Al final los adultos son adultos. No deben hacerlo, pero bueno, está en su decisión propia. Pero sí que hay que concienciar a los adolescentes en esto porque acaba siendo un problema. Y luego lo último que nos parece a nosotros, bueno, pues un poco preocupante, es el tema de comunidades peligrosas y contenidos inapropiados en Internet. Existen comunidades peligrosas de muchísimos tipos en Internet. Y muchas veces los padres lo desconocemos porque no visitamos los mismos sitios que nuestros hijos. No tenemos interés por las mismas cosas. Entonces, no tenemos información sobre lo que hay. Tenemos comunidades peligrosas, como digo, de todo tipo. Y por poner un ejemplo, pues hay comunidades peligrosas por anorexia o por bulimia o de retos. ¿Verdad? Sí. Sí, 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 sí. Retos virales que pueden acabar en tragedias. Entonces, ellos lo ven, son adolescentes o son niños y quieren emular eso que están viendo ahí. No son conscientes de las consecuencias que puede tener. Y con las comunidades peligrosas de ese tipo, pues lo mismo. Ellos entran ahí quizás por una curiosidad y acaban entrando en un mundo que no saben manejar y que les hay muchos problemas. ¿Y cómo se puede controlar eso? O sea, ¿teniendo un control parental en el móvil? Eso para mí no es mi opinión, pero no es flor de un día. Mira, sí, hay aplicaciones de control parental que son una herramienta, pues, válida, pero que no es la herramienta definitiva. Sí es útil, sobre todo cuando el chaval o la chavala empieza a andar en Internet, ¿no? Pues un poco yo puedo utilizar esa herramienta para ir suestionando lo que ven y lo que hacen. Pero al final yo creo que se trata de informar, en que nos sentemos con ellos, que no son los que caigan los anillos, ¿no? Sentarnos con ellos que nos enseñen, porque de su mundo de Internet saben más que nosotros, aunque seamos informáticos. Entonces, sentarnos con ellos, ver lo que hay, ver a lo que tienen acceso y tener confianza. Pero para eso, claro, como digo, es flor de un día. Eso hay que ir trabajándolo poco a poco, cada día, sentarnos, hablar, que no nos vean con el móvil todo el tiempo, ¿no? Claro. Y sobre todo, entonces tenemos un problema muy importante, el ejemplo también. Claro, entonces un poco trabajar ese ejemplo. Y luego quería hacer un inciso que también nos preocupa un poco, que es el tema del acceso temprano a la pornografía. Lo mismo, es uno de los contenidos inapropiados en Internet. Y aquí los padres sí que tenemos que ser conscientes. La pornografía que existe hoy en día en Internet, bueno, pues es muy variada y muy explícita y tiene acceso de manera muy temprana. Siempre, cuando la adolescencia va de la mano, la curiosidad, ¿no? Es lógico, pero hay que estar con ellos y explicarles que eso al final no deja de ser ficción. Al final, sí, sí, incluso en ocasiones se hace ficción de delitos, claro. Y ellos acaban normalizando eso, como su sexualidad. Y ahí es donde vienen problemas. Entonces, que tienen interés en eso, pues vamos a hablar con nuestros hijos sobre esto y vamos a explicarles, pues igual que cuando yo veo una película de ficción, sé que el superhéroe no vuela de verdad, ¿no? Pues tengo que explicar esto a mis hijos cuando tengan edad para iniciarse en el mundo de la pornografía. Para todos aquellos padres responsables de menores de edad que quieran tener más información sobre todo esto y adentrarse un poco más en este mundillo, ¿dónde podemos dirigirles? Pues lo mismo. Yo lo primero que les diría es que apúden a sus hijos, lo primero. Que hablen con ellos y que trabajen con ellos. Y eso es eso, que se sienten y que vean cuál es el contenido que ellos trabajan, ¿no? Y luego, como digo, en las charlas que hacemos en los centros, lo puede solicitar el propio centro, los puede solicitar las AMPAs también. Y estaremos encantados de contárselo. Ahí, a través de los centros educativos, tienen nuestro teléfono y nuestro email a su plena disposición. Con lo cual, si quieren venir aquí al despacho con nosotros a interesarse por cómo pueden hacer esto, qué contenidos hay, que tengan una información más formalizada, nosotros estamos encantados. Y si no, pues lo mismo que cualquier información que necesite y que esté actualizada a través de redes sociales y página web de la Policía Nacional, también van a poder obtener esa actuación. Pues Iris, muchísimas gracias a nombre de Más y Más, tanto a ti personalmente por tu tiempo, como a la Policía Nacional, por el trabajo que hacéis subiendo por la seguridad del ciudadano y redirigimos a los oyentes a esa web de la policía en el caso de que se quieran poner en contacto para tener toda esta información de primera mano. Y lo dicho, gracias por ayudarnos a mejorar nuestras vidas. Muchas gracias por el interés y por las palabras. Muchas gracias a vosotros. Este episodio ha sido posible gracias a Pascual. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.